Música Te di llegar, vestida de blanco, te di al pasar, te quiero yo tanto, te di llegar, vestida de blanco, te di al pasar, te quiero yo tanto. Música Yo nunca pensé, yo nunca pensé, morir de esta forma. Música Música ¿Por qué mujer? ¿Por qué me engañaste? Música 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 Yo nunca pensé, yo nunca pensé, morir de esta forma. Música 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 Este diciembre yo quiero bailar con mi Paolita y que felicidad. Música Música Este diciembre yo quiero bailar con mi Paolita y que felicidad. Música Música Y hay vida de mi vida y hay vida de mi amor, por eso en este año nos casamos los dos. Música Por eso en este año nos casamos los dos. Música 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 Y yo toco guitarra y también yo sé cantar, por eso en este año vamos a progresar. Música 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 Lo llevo muy dentro, hay amigos míos Lo llevo muy dentro, cuando llegue pronto Junto es contenta y nunca te olvido Mi pueblo lindo, mi corazón, ahí te lo dejo 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 Mi corazón, ahí te lo dejo